¡Equipo de Manuel! La dueña de mi inspiración La que despierta mi labor Dando sentido a todo lo que no lo tiene Me paro en este reloj Pa' decirte que te quiero Escúchame, si estás ahí quiero Que sepas que sigo aquí sintiéndote con este miedo ¿Por qué no aguantes y el corazón se te distraiga por momentos? Y te olvides de mí ¿Quién vi Dios en la distancia? No me quiso formar por dentro de lo nuestro Y ahora que mi canción te toca Que tiembla de emoción Que sus palabras fueran como locas a extrañarte Y ahora si ves como te lloran Acuérdate de mí No te preocupes No te preocupes Como locas a extrañarte Y ahora si ves como te lloras Acuérdate de mí Necesito Tanto verte Ay, qué bonito, qué bonito chicos, bravo Qué bonito Poneos, poneros, poneros, no, vosotros poneros en el centro Qué emoción Qué, 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 Manuel Qué guay, qué guay Qué, qué Este sigue saludando Ya No puedo, no puedo Bueno, venga, va Gracias Mira, 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 mira Cómo se me ha puesto la chaqueta Mira ¿Les quieres decir algo? Por favor Muchísimas gracias chicos Me habéis enseñado tanto Tanto, tanto, tanto Sois un ejemplo para todos nosotros Para todos Por el brillo de vuestros ojos Por vuestras ganas Por vuestra ilusión Nunca dejaremos de aprender Por mucho que nos subamos a un escenario Luego sois todos grandes personas Quiero darle un saludito Que me llamó esta tarde Que no podía venir Que no la han dejado salir de trabajo Alieta ¿Verdad? La han dicho A ella también Que os quiero muchísimo Que no Que vamos a seguir compartiendo Muchísimas cosas Que me tenéis aquí Para lo que queráis Que De verdad En mi corazoncito está Y cada uno de ustedes Os quiero Muchísimas gracias Gracias chicos Gracias por estar hoy aquí Venga Venga que tenemos que seguir Rey mío A ver nos vemos luego Sí Se quedan todos Se quedan todos A la fiesta A la fiesta En la fiesta Venga Que tengo que seguir Gracias Que todavía quedan muchas cosas por pasar